Bien, muchísimas gracias por el contacto. A esta hora de inmediato vamos a escuchar las declaraciones del comisionado presidencial para el Movimiento de Países No Alineados, Samuel Moncada, con información de último minuto. Ok, muy buenas tardes a todos los compañeros periodistas que están aquí presentes en esta conferencia ministerial del Movimiento de Países No Alineados en Caracas. Yo soy, fui nombrado por el presidente hace tres años, comisionado presidencial, para tratar los temas de este movimiento en Venezuela y en las Naciones Unidas en Nueva York. Y por eso hoy vengo como a reportarles de lo que se trata esto y qué ha pasado en los últimos dos días. De hecho, habíamos estado, con respecto a los medios, con un bajo perfil para permitir que las negociaciones y los trabajos ocurrieran con tranquilidad. Pero hoy se han aprobado importantes decisiones que es bueno que ustedes conozcan. Primero, el Movimiento de Países No Alineados, para los que no saben de qué se trata, es el movimiento de países más grande político dentro de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen 193 países, el Movimiento de Países No Alineados tiene 120 países, es decir, dos tercios de las Naciones Unidas están aquí hoy. Segundo, esta cumbre o esta reunión ministerial de hoy tiene grandes decisiones que yo creo que es incluso mucho más importante que la cumbre que ocurrió hace más o menos tres años, en septiembre. Hace tres años hicimos en Margarita una cumbre. Cumbre quiere decir nivel de presidente, la de hoy es a nivel de ministros. Pero a pesar de que no es una cumbre lo que ocurre hoy acá, la coyuntura internacional hace que esta reunión sea mucho más importante que lo que ocurrió hace tres años. Y les voy a explicar por qué. Hoy tenemos unos poderes en el mundo que están aplicando medidas de extorsión violadoras de los derechos humanos, no nada más a Venezuela, sino a un grupo importante de países. Hay más de 46 países que están sufriendo medidas de extorsión que provocan hambre, sufrimiento, dolor en millones de personas. Y esas medidas son ilegales. Y nadie está diciendo nada. Pero peor aún, esos mismos poderes creen que tienen la autoridad, que no la tienen, pero creen que la tienen para amenazar con guerras a muchos países. Como ocurrió en Libia, como ocurre en Siria, como ocurrió en Irak, y como le quieren hacer a Venezuela. Entonces tenemos dos circunstancias. Una circunstancia internacional de que un grupo de países, no nada más Venezuela, un grupo de países que están acá, deciden reunirse para empezar a discutir cómo se trata con esta amenaza para toda la humanidad. Y le voy a decir la verdad, los Estados Unidos y el gobierno del señor Trump, es una amenaza no sólo para Venezuela, sino para buena parte de la humanidad. Y hoy se están discusiendo cómo se toman medidas y acuerdos para tratar de contrarrestar estas amenazas. En el caso de Venezuela es aún peor, porque han aplicado medidas coercitivas, que ellos llaman sanciones, nosotros le llamamos medidas coercitivas porque son extorsiones, ¿verdad? Son como un mafioso, un gángster que quiere obligar a la gente por hambre o por dolor o por sed o por pobreza a doblegarse a sus intereses. Esas medidas que son ilegales en contra de la Carta de las Naciones Unidas, bueno, también las quiere hacer, quiere unirlas con una amenaza de guerra. Y ustedes ven las permanentes amenazas de guerra, que si nos van a enviar a los aviones, que si vienen los ejércitos multinacionales y nos acusan de cualquier cantidad de cosas. Todos los días hay una maquinaria de propaganda para llevar a Venezuela a la guerra. ¿Cuál es el papel? Eso creo que lo que llega muy importante. ¿Cuál es el papel más importante de nosotros hoy? Quizá el papel más importante de nuestras vidas. Evitar una guerra contra Venezuela. Y esto que está ocurriendo hoy aquí, 120 países reunidos apoyando al gobierno de Venezuela, apoyando la paz, rechazando las medidas coercitivas, rechazando cualquier uso de la violencia o amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela, es la garantía de la paz. A ustedes les han dicho y ustedes leen permanentemente como el gobierno de Estados Unidos dice que 54 países, y ellos dicen la comunidad internacional, quiere que Maduro se vaya. No reconoce a Maduro, sino reconoce a un señor que se paró en una plaza y dice que él es el presidente. Y por eso nos quitan más de 30 mil millones de dólares, nos quitan nuestras compañías en el exterior, nos persiguen a nuestros barcos, impiden que la comida llegue porque la comunidad internacional. Bien, entendamos este punto. En el mundo hay 193 países, y los que Estados Unidos cita son 54, aquí hay 120. La comunidad internacional está acá hoy, las dos tercios de la comunidad internacional están acá, defendiendo a Venezuela, pero no porque sea Venezuela o porque sea el presidente Maduro, es porque defienden el derecho internacional, defienden la Carta de las Naciones Unidas. Lo que está haciendo Estados Unidos es ilegal, es una agresión, es absolutamente intolerable. Y nosotros hemos aprobado hoy, y por eso lo digo, veníamos trabajando desde hace tres meses, si no fue que se nos ocurrió ayer o esta noche, tenemos meses, tenemos tres años, por favor, trabajando en esto. Por eso lo teníamos callado. Pero hoy se aprobó y podemos salir a decirlo. ¿Cuál es la noticia para ustedes? Este cuento que le eché, no, vean la noticia, aquí viene. La noticia es que hoy, yo puedo decir que oficialmente, 120 países aprobaron en un documento, párrafos, con respecto a Venezuela, como los siguientes. Uno, estos 120 países creen que el gobierno del presidente Maduro, el gobierno legítimo de Venezuela, es el gobierno constitucionalmente electo y merece ser defendido en todos los terrenos internacionales. Lo dice, apoyo al presidente constitucional, electo democráticamente en elecciones de mayo del año pasado. Dos, que dice, nosotros, frente a los intentos de Estados Unidos, ustedes vieron como el señor vicepresidente Pence fue al Consejo de Seguridad y dijo, fuera de aquí, como si fuera a su casa, no entendió, no entendió de qué se trata las Naciones Unidas. Ustedes ven como la OEA, si lo trata como un corral. Y en la OEA tienen un títere diciendo barbaridades, pero la ONU es distinto, la ONU es serio. Y el señor Pence fue a la ONU pensando que era la OEA y gritó, fuera de acá y amenazó con resoluciones y todo el tiempo están diciendo que nos van a sacar. Bueno, hoy 120 países, dos tercios de las Naciones Unidas están diciendo, rechazamos cualquier intento de sacar a Venezuela de las Naciones Unidas. Lo rechazamos, porque no nada más porque es Venezuela, sino porque si eso triunfara, crearía una guerra universal y perpetua, porque todo el mundo estuviera usando esos trucos, un país contra otro. No puede ser que un país escoja a la oposición política del otro país de al lado y diga, tú eres el gobierno que yo reconozco. Eso es la ruptura del derecho internacional. Hoy 120 países dicen, rechazamos y apoyamos a Venezuela en las Naciones Unidas. Segundo punto importante. Tercer punto importante. Se aprobó la creación de un grupo de trabajo sobre medidas coercitivas, tales como las que les aplican a nosotros, que va a ser coordinado por Venezuela. De aquí en adelante, Venezuela va a coordinar el trabajo de esos 120 países para ver cómo hacemos, para trabajar juntos, para rechazar y encontrar medidas que alivien los efectos de esas medidas coercitivas y permitan que se eliminen. Eso es muy importante. Cuarto, estos países aprobaron que un grupo de países, Libia, Irak, hay cuatro países, entre ellos Venezuela, apoyaron su candidatura para el Consejo de Derechos Humanos, que las elecciones van a ser en octubre en Nueva York, en las Naciones Unidas, están apoyando esa candidatura de Venezuela para el Consejo de Derechos Humanos, que somos candidatos para esas elecciones. Y quinto, muy importante, aprobaron rechazar cualquier intento por cambiar por modos no constitucionales al gobierno de Venezuela. Si en Venezuela tiene que haber un cambio, va a ser por elecciones y por la Constitución, no porque Estados Unidos quiere una guerra. Si tenemos 120 países del mundo apoyando esto que le acabo de decir, tenemos un gran paso hacia la paz, estamos salvando a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, de la barbarie, de la guerra, que estos criminales en Washington quieren imponernos a nosotros. Además, de esos párrafos que les conté, se ha aprobado una declaración política, que se llama la Declaración Política de Caracas, que es más general. Y ahí se hacen recomendaciones, como por ejemplo, que se acuda cada vez más a la Corte Internacional de Justicia para demandar a estos países que hacen agresiones económicas o agresiones militares contra pueblos y países indefensos. También se hace un llamado a defender los principios de la Carta, como no intervención, defensa de la autodeterminación de los pueblos, defensa de la soberanía, no uso de la violencia. Esto también está en la Declaración Política. La Declaración Política es más extensa, pero es muy importante, porque tiene un contenido doctrinario que nos pone a todos de acuerdo en defender esos principios. Rechazo a las sanciones, rechazo a la guerra, rechazo a la amenaza al uso de la fuerza, defensa de la institucionalidad internacional, como la Corte Internacional de Justicia. Ustedes saben, por ejemplo, que nosotros podríamos ir a la Corte Internacional de Justicia y demandar a Estados Unidos por las agresiones que nos está haciendo. Lo que pasa es que Estados Unidos no cree en esa Corte, y así la Corte decida lo que decida, a ellos no les importa. Pero por lo menos hay un precedente de que tenemos la razón legal, el derecho está con nosotros. No quiero extenderme mucho más acá, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, se las acepto, pero la idea es esta. Hoy es un día muy importante para Venezuela. Esta campaña de mentiras, de que Venezuela está sola, de que Venezuela se derrumba, que un grupito que se llama el Grupo de Lima más Estados Unidos y unos europeos colonialistas nos van a arrinconar y nos llevan a la guerra, que estamos feniquitados, que se acabó. Es mentira. Y aquí tienen la prueba. 120 países vinieron acá y dijeron queremos la paz y la queremos con Venezuela. Eso es un triunfo para nosotros. Yo estoy muy orgulloso de que nosotros como venezolanos hayamos logrado traer en estas circunstancias tan difíciles a todo este grupo de la humanidad y nos apoye. Por favor, felicitémonos. Ese es nuestro mensaje. Gracias. 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 Gracias.